¡Para la ropa! ¿Para la ropa? ¡La ropa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 No, pero esas calitas estaban buenas, mi amor Ok, vamos a ver el día. Y ya sabes por qué El terreno es tu atraso Por los matos divinos Es el canal de la música Es el esquivo Si se te ha perdido Me lo sé la razón Me miraron tus ojos Y mi amor te pasó Me dijo que te da Sobre todas las cosas Quiero entender Que has soñado En sus sueños en tu corazón Yo te siento muy cerca Y te miraron los ojos Imposible tiempo Como dicen en el trabajo Aquí hay una área de oportunidad En la que lo lees En la que lo lees